Comenzamos, Israel. 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 hacia este lugar. Y ahora los elementos de bomberos pues también están revisando o van a revisar las instalaciones del centro de gobierno en el municipio de Irapuato, así como lo están haciendo en otros en los otros edificios que también participaron como el edificio de cristal en los hospitales del estado de Guanajuato, aquí de Irapuato de Irapuato, aquí de Irapuato Irapuato, aquí de Irapuato Bueno, pues ha sido cerrada, como ustedes pueden ver, se les pide un poco de paciencia a los ciudadanos para saber cómo los irapuatenses deben actuar en un caso de sismo que ya nos ha pasado, que lo hemos sentido el año pasado aquí en el municipio de Irapuato. Y bueno, aquí está todo el personal de la administración del centro de gobierno en Irapuato, que bueno que ya han evacuado el edificio y ahora estarán esperando. Todos levantamos nuestro puño arriba. Guardamos silencio en este momento. Todos levantamos y guardamos silencio. Un minuto. ¡Gracias! 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 En este momento se terminó el ejercicio, para que todos terminen su finalidad hasta que regresemos a nuestro lugar de labor. Así como salieron los del centro de gobierno, tienen que regresar de manera ordenada y en el momento en que ya se sienten en sus lugares de trabajo, termina todo el ejercicio completo. Muchas gracias por la participación. Israel, el minuto de silencio, ¿para qué fue? Yo aprovecho para darles las gracias por su participación en el simulacro y también para darles las gracias por todo su trabajo. Estamos por cumplir dos años de gobierno. Hoy quiero reiterarles que ustedes son la fuerza que sostiene al municipio, la fuerza institucional. Nosotros vamos y venimos, nos quedamos por un tiempo, pero ustedes permanecen. Yo aprovecho para darles las gracias por todo el servicio que le prestan a Irapuato desde sus áreas de trabajo. Y decirles también que no se olviden que somos servidores públicos, que nos debemos a los ciudadanos, que todo lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer va a incidir en la vida de las personas y en la vida de la comunidad. Eso nunca lo pierdan de vista. Como servidores públicos debemos poner en el centro de nuestra atención a las personas. Muchas gracias por estar aquí y por todo su servicio y por estos dos años de acompañarnos en este gobierno que me toca temporalmente encabezar. Gracias a todos. ¿En qué momento sabremos cuáles fueron los tiempos de respuesta? Yo creo que en una media hora, porque todavía están calificando en algunos puntos. Ok, cuando piden el minuto de silencio, ¿para qué fue Israel? Es un homenaje, pero realmente esta seña de levantar el puño es lo que hacen los rescatistas cuando están en estructuras colapsadas y escuchan o detectan a una persona que está ejecutada. Al momento que levantan el puño, es una seña que todo el mundo debe de guardar el silencio y está localizada una persona. Ok, gracias. Bueno, pues ustedes ya escucharon, acaba de concluir este simulacro aquí en el municipio de Irapuato, donde bueno, pues en un momento más sabremos cuáles fueron los tiempos de respuesta por parte de Protección Civil, por parte de Bomberos, Seguridad Pública, por parte, bueno, por parte de todos, de todas las instituciones de seguridad en este simulacro nacional. Bueno, como ustedes pudieron escuchar, ahí la alcaldesa Lorena Alfaro aprovechó para agradecer, pues, agradeció a los servidores públicos, bueno, pues este trabajo que han realizado durante estos dos años de su gobierno. Gracias, muy buenos días. Gracias.